El niño Eddie Junior Guzmán, de cuatro años de edad, exigen una investigación exhaustiva por la muerte del menor. Luego de suministrarle una inyección en el centro privado Los Cubanitos en Monte Cristi, los parientes del infante dicen haberle llevado por una vacuna y al parecer de forma errónea al menor le aplicaron otro medicamento, el cual le cegó la vida diez minutos después. Las autoridades forenses realizaron los estudios del lugar para determinar las causas reales de la muerte del niño. Él me llama esta mañana y me dice que le llevaré al niño a vacunar a la clínica Los Cubanitos de Monte Cristi. Yo agarré y lo llevé con la madre del niño y allá compramos la vacuna, el medicamento. Y cuando le comenzaron a introducir el medicamento aquí intramuscular, venenoso, le di una reacción al niño que en diez minutos murió. No es la primera vez que se registran casos de esa naturaleza. En ese orden, la madre de una niña que quedó hace ya cuatro años en estado vegetativo, luego de que presuntamente le inyectaran un medicamento no adecuado en el hospital infantil Arturo Grullón. Esta madre se encadenó por segunda vez a las rejas del Palacio de Justicia para exigir respuestas por el caso que hace tiempo se espera el fallo. Eridania Ledesma, madre de la menor, ignorando las adversidades del clima, el cansancio y la indiferencia de las autoridades, regresó a la lucha por su caso, ya que entiende que alguien debe pagar por la mala práctica médica contra su hija. Además, espera una mano amiga. En cada reclamo que ha tenido sobre la mala práctica que pasó en el Arturo Grullón con mi hija Danely. Mi situación de que yo decidí venir a protestar pacíficamente, sin tirar piedras, reclamando mi derecho y lo voy a seguir reclamando hasta que no se haga justicia, es lo siguiente. Se cumplen cuatro años del caso de mi hija. Ha depositado mi confianza en la justicia de Santiago para que se me resuelva mi casa y se haga justicia, pero todavía no se ha podido hacer justicia. Imágenes de Kelvin Judet para Página 3, Marielis Toulouk. El caso de Eridania Ledesma es un caso que llora ante la presencia de lo divino. Eridania Ledesma ha demostrado ante la justicia que efectivamente hubo una mala práctica y no solo que Eridania lo haya demostrado. Es que no ha habido ningún argumento a favor de los médicos o la médico que actuó en este caso negligentemente. La justicia tiene la obligación de proceder en ese caso. Ya otros médicos con quienes hemos conversado nos han señalado que efectivamente hubo una mala práctica ahí. ¿Qué espera la justicia de Santiago para actuar, para hacerle justicia precisamente a esta niña que no tenía por qué quedar en la condición vegetativa que está? Fue un descuido, una mala práctica y así lo establecen los propios médicos. ¿Por qué negarle la justicia a esta madre? ¿Por qué? El caso se está ventilando en la segunda Cámara Civil que está presidida por el juez Samuel Guzmán. Me resulta a mí un tanto inverosímil que hace ya más de un año el caso está ya listo para un fallo. Eso es lo que se necesita, el fallo. Y la madre, Eridania, se reunió ya con la fiscal, Luisa Liranzo, y todavía está esperando el fallo en ese caso donde tú indicas ya se han ventilado argumentos probatorios que en realidad hubo mala práctica médica. Entonces tú, esos son los tipos de cosas cuando hablábamos anteriormente del Código del Menor. Es una cuestión de leyes o es una cuestión de la aplicación de las leyes que tenemos. ¿Por qué no inmediatamente? ¿Cuáles son los intereses que se están moviendo, que no están permitiendo que haya un fallo, que la justicia tome cartas en el asunto y finalmente le haga justicia, valga la redundancia, a esta niña que quedó en estado vegetativo? Yo creo que Luisa Liranzo tiene que revisar muy bien el caso y tiene que empoderarse de ello. Porque toda la sociedad, no tan solamente de Santiago, sino del país, reclama que se le haga justicia a una menor y a una familia que ha tenido que sufrir desde hace cuatro años. Luisa Liranzo, en su función del Ministerio Público, lo que está es llevando la voz de la parte acusadora, la parte de Heridania Ledesma. Porque en este momento del caso, de lo que se trata es de que un juez dictamine lo que ha ocurrido ahí. Y está muy claro, repito, hay facultativos que han establecido cuál ha sido la situación. ¿Por qué queda la niña de Heridania Ledesma prácticamente en una situación de vegetal? ¿Por qué? Y está determinado por los experticios médicos. Entonces lo que hay que hacer es quizá un poquito despojarse del profesionalismo aquel de es un médico frente a un ama de casa, una señora sencilla de cualquier barrio, despojarse de esa chaqueta del profesional y ver que es una justicia lo que se está aclamando. No hay precedente en la República Dominicana del tema del juzgar las malas prácticas de profesionales, en este caso de los profesionales de la medicina. Y es un tema de una discusión incluso internacional, el tema de juzgar a las malas prácticas médicas. Recuerden que en Estados Unidos estaba recientemente juzgando el caso por el fallecimiento. En República Dominicana hay casos de médicos que han sido sentenciados por mala práctica. Sí, lo que digo es que no es una cotidianidad el hecho de que se juzgue la mala práctica médica. O sea, en los tribunales eso no es una cuestión de que se juzga todos los días. Creo que hay apenas uno o dos casos en el país de ese tipo de cosas. Entonces, otro caso más sienta la base de una interesante discusión porque se trata de una discusión profesional. Porque ¿quién debe establecer, por ejemplo, que en ese caso hubo mala práctica médica? El juez. El juez no es médico. Va a valorarlo otro médico que tiene que certificarle al juez si hay una práctica adecuada o no. Entonces, es una discusión que tiende mucho a crear dificultades que la señora va a tener que lidiar con eso durante mucho tiempo porque no parece tan fácil eso de juzgar las malas prácticas médicas que, óigame, es muy sencillo. Hasta usted y yo lo sabemos. Si a usted le pusieron bien puesta o no una inyección. Es tan sencillo como eso, pero no se juzga de esa manera. Ni nosotros somos un tribunal en los medios de comunicación, ni delante de la gobernación bajo presión social para que a usted le dicte una sentencia. Es que cuando no hay la acción de la justicia es válido cualquier otro argumento. Si la justicia no actúa, hay una denegación de justicia. Entonces, ciertamente, lo que Heridania Ledesma está haciendo, yo creo que hay que celebrárselo, hay que aplaudírselo e irse junto a Heridania a apoyarla para que finalmente en su caso, y el de su niña, haya una verdadera justicia. Y además del caso de Heridania, también lo triste es, como nos compartió Marielis Duluc, la situación que sucedió en Montecristo. Un menor que va a recibir una vacuna es inyectado y en 10 minutos fallece. Yo creo que lo propio es una autopsia y que las autoridades realmente sin necesidad de que los familiares, y espero que los familiares se querellen, pero sin esa necesidad que indaguen inmediatamente porque la muerte de un niño en un centro asistencial, centro médico, por recibir una supuesta vacuna. Yo creo que lo apropiado inmediatamente es que los controles, tanto salud pública, realice una investigación interna, como el Ministerio Público empiecen a mover los mecanismos para determinar por qué murió ese menor.